Aunque te suene, extraño o un poco incomprensible, aunque ahora te cueste reconocer mis palabras, aunque ni siquiera intente hacer poesía. Y esta melodía yo se la haya robado algún cantor de tranvía. Y esta melodía yo se la haya robado algún cantor de tranvía. Aunque yo no me esfuerce en simplificar las cosas, y mezclé mis palabras, hice emparar mis historias, una atrás de la otra, y recordando como en esta noche, de frío y borrachera, lejos de mi puerta, vas a entender que te quiero. Justo al final, y hay algo medio...